Ahí está la caravana de los estudiantes de la Universidad Huracán Recinto Bilby. Todo el mundo a la gran marcha universitaria por el 27 aniversario de la primera universidad comunitaria intercultural. Huracán celebró en la ciudad de Bilby el 27 aniversario de esta casa de estudios superiores interculturales y a la vez el 34 aniversario de la promulgación de la ley de autonomía mediante un festival universitario por la ciudad, acompañados por la comunidad universitaria, autoridades regionales y comunitarias y población en general. Vamos a caminar por la calle presentándonos a la ciudad para que reconozcan toda la labor que viene desarrollando nuestra universidad. Entonces acompáñenos todos y todas a esta caravana, a esta marcha, a todo el 27 aniversario de nuestra universidad y el 34 de la autonomía regional. Buenas tardes a todos y todos y sigamos adelante concluyendo. Todos estamos de fiesta porque estamos celebrando el 27 aniversario de nuestra universidad Huracán, pero también estamos celebrando el 34 aniversario de la autonomía regional. Hay que recalcar de que Huracán es hija de la autonomía y como tal, entonces nosotros nos merecemos hacerle el respeto a la autonomía para que vayamos construyendo ese desarrollo que queremos para la costa caribe. Los 27 años de la universidad representan los 27 años aportando la mejor calidad de la vida de la costa caribe de Caragüen. Estos 27 años del caminar de la universidad es sumamente importante para nosotros como movimiento estudiantil, ya que representamos la mayor masa de integrantes de la institución. Es de mucho agrado y de fortalecimiento acompañar a la institución en estos procesos donde los estudiantes se montan enfrente para apoyar a la institución y seguir adelante siempre. La universidad esté celebrando los 27 años porque ella lleva aquí que ha llevado tiempo enseñando a los estudiantes realmente sí es muy emocionante participar en este evento para nosotros es muy importante para podemos demostrar cuánto tiempo llevamos corriendo universidad cuánto tiempo estamos esforzándonos para seguir adelante durante la actividad tanto autoridades del recinto como estudiantes mostraron y expresaron su alegría y gratitud por celebrar un año más de esta institución sintiéndose parte de ella y destacando el trabajo comunitario que se realiza desde la educación superior intercultural me siento muy feliz muy orgullosa yo creo por parte de todos ya que para esto nosotros representa cumplir más años seguir fortaleciendo como somos una universidad intercultural considero personalmente que la universidad está promoviendo este tipo de evento es muy importante porque mediante ella nosotros damos a conocer los diferentes aspectos y las diferentes culturas a la cual pueden abarcar en ello debemos de reconocer que la universidad huracán es una universidad multicultural donde prevalece la cultura y de las diferentes etnias la creyol mestiza mezquita sumo mayakna entre otras nosotros estamos aquí respetando las cinco etnias que encuentra en nuestra región en la cual para nosotros significa mucho porque gran orgullo para el pueblo costeño porque estamos celebrando el 34 años de la autonomía huracán es hija de la autonomía y a lo largo de 27 años ha venido formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo con identidad de la región fortaleciendo el proceso autonómico de los pueblos de la costa caribe nicaragüense para huracán juan polanco huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina